Muy pronto se llevará a cabo la renovación de los 20 comités municipales del Partido Revolucionario Demócrata, lo cual quedó pendiente la elección pasada por el cambio de la dirigencia estatal, para lo cual se informó que el próximo 11 de este mes se convocará a Consejo Extraordinario a toda la dirigencia perteneciente a este partido, para llevar a cabo el lanzamiento de la convocatoria de la renovación de los 20 comités, lo cual informó Vladimir Valenzuela Barrutia. El próximo domingo 11 voy a convocar a Consejo Extraordinario, donde van a estar toda la dirigencia del Estado, del PRD, donde vamos a sacar la convocatoria para la renovación de los 20 comités municipales, quedando pendiente la elección pasada que se realizó en el cambio de la dirigencia estatal. Asimismo comentó que el Consejo Nacional le solicita que realicen el lanzamiento de la convocatoria antes del tiempo establecido, a lo cual Valenzuela Barrutia comentó que se encuentran en tiempo y forma para llevar a cabo este cambio que vendrá a mantener la fuerza del PRD. Y el Consejo Nacional no se emana, tenemos que sacarlo antes del mes de febrero, por ende estamos en tiempo y forma para que se cumpla estatutariamente los tiempos que se tiene que sacar la convocatoria. Con esta renovación de los 20 municipios, se busca seguir con el trabajo que hasta la fecha se ha conseguido, buscando un nuevo sentido al servir al pueblo, dado que el PRD es un partido en constante renovación en busca de la mejoría y acercamiento de la ciudadanía para apoyarlos en lo más necesario. Obviamente esto es para darle un nuevo sentido, una nueva renovación al partido, es un partido que estamos constantemente moderno, donde estamos cerca de las circunstancias, vamos a un Congreso Nacional en el mes de diciembre, y el Congreso Nacional nos va a dar nuevas direcciones para beneficio de la ciudadanía. El entrevistado comentó que ellos se encuentran en desacuerdo al incremento de las tarifas del transporte público, ya que esto no beneficiará a nadie, sino que perjudicará al que menos tiene. No al incremento, pero sí a una redistribución de rutas, donde ya se ha nivelado el uso del transporte público, y donde se tenga un fondo de financiamiento para comprar nuevas unidades, y esto no deteriore el bolsillo de la gente, no la lastime. Mencionó que las circunstancias que se viven actualmente en el país y en el Estado no es sustentable para llevar a cabo la elevación de precios. Incrementando todas las necesidades no va a resolver, solamente va a angustiar a los que menos tienen, y obviamente al que menos tienen es al que más debemos de apoyar. También hay que apoyar al que genera empleo. Y vamos a buscar la manera de seguir haciendo unas propuestas para el beneficio de todos.